Carlos, bienvenido, buenas noches, don José Antonio Fuster. ¿Qué pasa? Pues pasa que este mes no hay actividad parlamentaria en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, el señor diputado puede venir a la cantina como siempre ha sido su deseo. En realidad, ¿qué tal? Muy buenas noches. Feliz año. Bueno, feliz año a todos, en realidad. Feliz año, feliz año. Feliz año y buena noche a reyes a todos. No hay carbón para tanto... No hay mina para tanto carbón. No hay minas. O sea, tendríamos que sacarlas de... La minería española está fatal. No sé dónde lo van a sacar sus majestades. Yo sé de dónde. Sí, tú vas por toda la cuenca del Narcea y ves montañas enteras de carbón. No, a ver si es bueno. Es que es el lignito alemán. El lignito alemán. El lignito alemán. Que huele fatal y es malo y que... Hay minas en China, ¿no? Para aburrir. Sí. La verdad que sus majestades pueden ir un momentito, coger y traer. Pero es importante. Bueno, pero seguramente esta referencia mineral era el preámbulo de algo que ibas a decir. No. El problema es que me estaba planteando cuando tu editorial es que empieza a echar de menos aquellos momentos en los que decíamos, los que decían, media nación no se resigna a morir. Y se empieza a echar de menos eso. Gil Robles. Claro. Me voy a España no se resigna a morir. Fíjate que he hecho de menos a Gil Robles. Para que luego diga, Carlos Esteban, que siempre ha sido demócrita. Claro. Es que ahí está la cosa. No lo puedes arreglar. Ahora en que estamos en el 10-15% más o menos de nación que no se resigna a morir. No creo como tú que toda resistencia... Ellos dicen sí, efectivamente, que toda resistencia es fútil. Hombre, es que si tú, siendo diputado, dijeras eso, entonces no te vas. Siendo político es una manera de decir, voy a dar la batalla. Claro. Pero yo desde fuera, como no soy político, una de las razones por las que no me he metido en política es porque realmente no quiero sufrir de esa manera tan absurda. ¿No quieres sufrir el qué? No, por decir que no quiero perder siempre. ¿Perder siempre? No, hombre, no, hombre, no. Bueno, vale, ahora lo hablaremos. Ya, pero mira Europa y vamos a ver vídeos hoy que... Ya lo sé, ya lo sé, hago temas de esos... Yo lo sé y como yo te leo, lo que no entiendo es que no permanece en sí. Que sí, que van subiendo, que van subiendo. ¿Sabes lo que va a pasar cuando se den cuenta en Alemania que, oye, alternativa para Alemania y está... Pum. Ilegalización. Que te leo, Carlos, que te leo. Pues lo que no entiendo es que leyéndote, es decir, tú escribiendo y leyéndote a ti mismo... Y a tu partido le queda... ¿Cuánto? No sé, pero que quieren ilegalizarle, pero vamos... Hombre, por favor. Ay, sí, por favor. ¿Qué te crees tú? Que no lo pensaban alternativa para Alemania también, el por favor. Y está a esto. Ya tienen permiso para que les espíen. No hay nada. ¡Qué estupendo! No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Si mañana ilegalizan a Vox, habrá pasado mañana un revox. Es que da igual. Da igual. No, porque harán una ley para que no se puede el partido. Que sean contrarios al Partido Socialista. Carlos, siempre... Pero no empieces el año 2024 siendo pesimista, que es tu estado vital y existencial en ti mismo. Es que todos los años los empecé igual desde que tienes una razón. Y antes, y antes. O sea, yo creo que estamos en la cuna, en 1960 y algo, y estamos diciendo... Estamos en la Gran Tribulación, ¿vale? Estamos en la... En la Gran Tribulación. Ay, no me voy a explicar, no me voy a explicar Carlos Esteban que es toda la Gran Tribulación, porque tiene mucha chicha la cosa.